Música No manches, está muy bonito, eh Tiene casi la piel igualito a serpiente Todo a serpiente, nada más que tiene patitas Pero una pata es mucha ¡Patitas! Pobrecita Es mi hiji Entonces, solita se cayó en la tina Sí, pero no es del agua Es que nosotros ni siquiera lo vimos Esta niña La vamos a saltar por aquí Ya que ella le busque, que luche por su vida Esta niña la metió en una jícara llena de agua Y casi se ahoga y se muere Entonces yo me encontré Pero estaba en la tina Pero no sé cómo llegó ahí Eslaboncillo dijo, agolito que se llamaba Eslaboncillo Y la otra se llama palancacoa, ¿no? La que es venenosa No, la que muerde Ajá No manches, ahí está muy bonita, mira Nomás que Karol le quitó la coba Ya, bebé Ve, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala Y no tiene una patita, una manita Una manita no la tiene Pero sí se parece a culebra Sí A ver A ver, bebé Vete Vete, sea libre Sea libre, órale Te voy a dejar así Ay, no manches Pero se mueve igualito a serpiente A ver A ver Ay, no manches Se mueve igualito a serpiente Y mírala ¿Qué pasó, bebé? Mira, mira, mira No manches Se mueve igualito a serpiente Mira Haz de cuenta que eso es una serpiente con patas ¿Pero cómo va a tener patas? Oye, pero se mueve igualito Mira, mira Sigue, mira Mírala Mírala, mírala La lengua Ay, pobre Mira, sacó la lengua ahorita La lengua, tío ¿Sí? Sí, sacó la lengua, iré Moléstela otra vez ¿Qué pasa? Mira, ¿qué le parece? Quiere salir Le hace falta su manita Por eso no puede salir completamente Ajá Si tuviera su manita Se hubiera salido de la tina Desde hace mucho tiempo ¿Y si ya lleva tres días Ahí, llevaba tres días atrapada Dices tú ahí? No lo sé Es que ayer yo la vi Ayer estábamos jugando Y ahí la vi en la tina Pero dice Caro Que ya la había visto desde antes Ah, qué caro vas a ver Si ella ni viene Entonces apenas la vi en la tina Oye, pero está bien brillosita Oye, esto es una serpiente con patas, eh Pobrecita ¿Dónde la dejamos? ¿Aquí? En un árbol No, aquí A ver A ver, vete Sé libre Tírelo Vete No quiere ir, se quiere ir Salte, salte por aquí A ver, háganse a un lado, Joshua Hasta un lado Este, Jimé también Hasta un lado por acá Por ahí va a salir Ahí va, ir Vete, bebé Vete, bebé Vete, vete Se acuerda la lengua ahorita, tío Anda buscando una cuevita Mira, pero hace falta su manita Si yo tuviera su manita Fue más fácil de escapar de la tina Sí Pobrecita Vete, vete Adiós, mi tucito Oh, pobrecita Yo al principio cuando la vi Dije que parecía un cuije Pero no sabía que era en realidad Ya Ahí quédate Pues no sé si vivirá aquí O dónde vivirá Pero entonces la encontraron Allá en la casa Entonces ha de habitar en las tejas O qué A lo mejor ahí tiene cueva Y ya la trajimos para acá Pero que haga nuevos amiguitos Sí, aquí que busque nuevos Nuevos amigos Órale, bebé Vete Y una nueva vida Vete, vete Vete, vete, vete Órale No puede ir tan rápido Por su manita Por su manita Sí Órale Vete Sé libre, sé libre Órale Ya la perdí No sé dónde está Búsquela Ahí está Ahí va, ya va Adelante, adelante A ver Sube No te vais a caer, Fanny No Ahí nada más Ahí nada más Aquí va a ir Vete, bebé Vete, vete Vete, vete Órale Es bonito que un animal Sea libre Pues sí Ellos deben de estar En la naturaleza siempre Vámonos ¿Dónde está este Majo? ¿Con Karo? Le está hablando Fanny Ven, te acargo Te voy a ir pasando Y no quería Ya no quiso Iba a pasar Que llegues, que se meten Cuando vimos Ya estaba aquí En la posita Y esa que se fue En la posita Ah, es que Es que pisó ahí Y se fue en la posa onda También ella Ahí está hondo Mira Entonces no se fue allá Es una serpiente Pero chiquitita Chiquitita Y ahí ¿Ventimales? ¿Y esa tres? De esas Ajá Pero salen de aquí De los hoyitos Nomás que no traje mi reflector Si no se iba a ver mejor A ver A ver Ven, te van a Ajá A ver Ir, ir, ir Pero ¿cómo se mueve? Mira, ir Ven, te mal Ahí, ir, ir Ya se enojó Y mira Y mira Ah, pero está bien bonito Y también se enoja irá Me viene a la bici Y como la vas a no? Te va a esconder Ajá Oye, dulce Fíjense que te va a pichar A ver No, 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 no No, no, no No, no No, no No Cuando ve Cuando ve Cuando ve Cuando ve Ajá Ajá Piensa que es una cueva, ¿no? Ajá Ajá Agárrate, agárrate Ajá 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 Te vas a poner ahí ¿Quién está acá? No, es una foto Ajá Espera, ya Oh, pero como que algo las 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 corrió Porque mira, llevan ahí sus círgicos Ajá Aquí llevan sus huevecillos Mira, esta mala reina Esa es una reina Esa que tiene alas Esa grande Pero que hay más, mira Por eso hay varias De hecho hay varias reinas Así O ya se están No Si Si Se apartan Se apartan Se va una reina Nada más Con el grupo Pero aquí hay varias reinas O sea que algo Las Las corrió Mira Allá Posiblemente encontraran Una Una posible Nido Posible nido O O cueva Pero pues Obviamente está muy Muy pequeño Pero mira Aquí Y al calor No le teme ¿No? Bueno A la luz Porque te acercas tú Te acercas Y luego Luego Mira 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 Ándale No las toques Y mira Nomás así Mira Y ya luego Se empiezan a agrotar Mira pero ahí arriba Ya se quedaron los pobres Se quedan quietas Mira ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Hormigas? Ajá ¿Son dos hormigas Que estaban ahí? Y están viniendo más Como que algo Las tuvo que haber corrido Mira Y otras se agarraron El camino para acá Mira ¿Sí? Ahí tiene un caminito Mira 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 como que Ahí van No sé Eso que siga Más 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 ¡Ah! Allá Aquí ya se quedaron Flaco ¿Tú crees que ahí se queden? O que otras Como que salieron Y se fueron para allá Pero aquí ya se quedaron Y estas no Estas no pican Son de la Es de la misma Que está allá afuera Aquí ya se quedaron Mira Estas como que Aquí van a ser su casera Papi Estas pero aquí abajo Mira A ver Espérate Sí, sí Ya se quedaron aquí Nomás el problema Va a ser este Cuando pasemos O así No ¿No se ponen agresivas? Estas son de la misma Que allá afuera Ahí está Donde nos sentamos Ah Estas no pican Ya se mueven bien rápido Y Porque ya escuchan la voz O O el retumbo De aquí Estamos en el baño Mira Kira Mira Estas Pero Ya como todos Están con su comida Ajá ¿Cuál comida? Son sus hijos Son los huevecillos Guau Ahí van a salir Las nuevas 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 Chilascas Mira Muchos están Métiendo aquí En el apagador Nomás ¿Dónde es el Electro? Pobrecitos Mira fíjate Ven ¿Qué es esto? Sí Mira No Esta es una reina Fíjate Donde está una reina Mira Fíjate Ahí está la reina El medirá ¿Ves cómo la protegen? Ajá Es un instinto Entonces algún día Van a ser reinas Entonces ¿Eh? Pues Cada cierto Digamos Tiempo O cada Que hay muchas Hay muchísimas hormigas Ya en el hormiguero Digamos La reina La hormiga reina Pone Pone huevecillos De puras reinas Y ya cuando Llegan las lluvias Cuando le salen alas Es porque ya están apartando Y cuando ya hay muchas Así se le llama pues Cuando aquí Les llaman así Cuando apartan Es porque ya Ya son muchas Y ya no hay suficiente comida Para todas Entonces Se va una reina Con un grupo Y otra reina Con otro grupo Y hacen un nuevo hormiguero Mira Pero aquí Se ve claramente Cómo Cómo protegen A la reina Mira Pero mira Aquí también Lo más Esa es una reina Y la reina Es mucho más grande Mira Y ahí cómo la siguen Mira Fíjate Ahí va la reina Y donde llegue la reina Ahí se van a amontonar más Mira Mira Aquí ya la perdieron Mira pero esta si hay mucho Mira Te digo que una reina Nunca la dejan sola Mira Ahí se Todas se la amontonan una reina Igual las abejas Hacen lo mismo Las abejas Que protegen a la reina Bueno Hay que dejarlas A ver mañana A ver dónde Dónde ponen Su nuevo hormiguero Algo les tuvo que haber Correteado De su De su hormiguero Original Esa reina de ahí Ya se fue Y la va a ir Ya ahorita Como ya se fue Todas la van a seguir Mira Fíjate 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 nada más La reina ya llegó Allá al apagador Y ahorita ya no va a ver Nada aquí Ya ves Todas se van Viste Y la van siguiendo Y todas son Angelitas La van siguiendo Viste cómo son De De inteligentes O de O qué instinto Tendrán Pero Mira Y a esta reina Hay una reina Ahí está otra reina Mira Ahí va la reina Ahí mira Fíjate Aquí se va a ver Claro Mira Ya había dos reinas Ahí y ya se fueron Hacia arriba Pero una reina Regresó Una reina ya regresó Mira allá Como que ahí están Todos los que tienen Bebesillas ¿No? Ajá Por ahí debe estar Una reina o dos Vamos ahí Bueno ya Vámonos Vamos a viajar Mira la reina otra vez La que recogió Ya se Se fue Y ahorita no va a quedar Nada En ese montoncito Fíjate ¿Ya ves? No hay reina No hay No hay nada Todas se van Por eso Cuidan mucho La reina Todas las Todas las Las hermiguitas Abejas Y todo Cuidan a la reina Todas las hermiguitas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!